El amor es una de las fuerzas más poderosas y hermosas que he creado en este mundo. Es una manifestación de mi propio ser y un regalo que he dado a la humanidad para que lo compartan entre ellos. En el amor, encuentras un reflejo de mi naturaleza divina, llena de compasión, bondad y generosidad. El amor es versátil y abarca muchas formas y expresiones. Existe el amor entre amigos, el amor entre familiares, el amor romántico y, por supuesto, el amor incondicional que siento por cada uno de ustedes. Cada una de estas expresiones de amor tiene su propio significado y belleza, y todas son igualmente importantes en la vida. El amor entre amigos es un vínculo de apoyo mutuo y confianza. Los amigos están ahí para reír contigo en los momentos de alegría y para brindarte consuelo en los momentos difíciles. Es un amor que te permite ser tú mismo, sin juicio ni expectativas, y te da la libertad de compartir tus pensamientos y sentimientos más profundos. El amor entre familiares es un lazo que trasciende el tiempo y las circunstancias. Tu familia es un regalo que te he dado desde el nacimiento, y es un lugar de seguridad y pertenencia. A través de las relaciones familiares, aprendes sobre el compromiso, el perdón y la importancia de cuidar y apoyarse mutuamente. El amor romántico es una chispa especial que puede encenderse entre dos almas afines. Es un amor que te llena de pasión y emoción, y te impulsa a compartir tu vida con alguien de manera íntima. En el amor romántico, experimentas la belleza de la conexión profunda con otra persona y la capacidad de crecer juntos en el amor y, la comprensión. Pero el amor más grande de todos es el amor incondicional que siento por cada uno de ustedes. Mi amor no tiene límites ni condiciones. No importa quién eres, de dónde vienes o qué has hecho en la vida, mi amor siempre está presente y disponible para ti. Mi deseo es que sientas mi amor como un abrazo cálido y reconfortante en los momentos de soledad y desesperación. El amor también conlleva la responsabilidad de amar a los demás como te amo a ti. Esto significa perdonar, ser compasivo, mostrar bondad y ser generoso. El amor es un acto de dar, de servir y de cuidar de los demás. Cuando vives en el amor, contribuyes a hacer de este mundo un lugar mejor. Recuerda que el amor no siempre es fácil. Puede ser complicado y desafiante en ocasiones. Pueden surgir desacuerdos, malentendidos y conflictos. Pero en esos momentos difíciles, es importante recordar que el amor también es un acto de paciencia y comprensión. A través del perdón y el esfuerzo constante, el amor puede superar obstáculos y crecer aún más fuerte. En última instancia, el amor es una fuente de alegría y significado en la vida. Es lo que te da fuerzas para enfrentar los desafíos, para celebrar los momentos de felicidad y para encontrar propósito en tus relaciones. En el amor, encuentras la esencia de tu humanidad y la conexión con mi divinidad. Así que, querido hijo, abraza el amor en todas sus formas y exprésalo con sinceridad y generosidad. Que el amor sea tu guía en la vida, y que siempre encuentres en él la fuente de felicidad y satisfacción. Estoy aquí para acompañarte en cada paso de tu viaje, y mi amor siempre te envuelve y te guía. Con amor infinito, Dios.